Las cantantes Susana Zabaleta y Lupita D'Alessio se encontraban participando en el programa Cantando por un Sueño. Las dos lucían espectaculares. Susana llevaba un atuendo oscuro, vestía completamente de negro y su caballera negra que siempre la ha caracterizado. Por su parte, Lupita llevaba un largo vestido rosa y su melena corta y rubia. El conductor comentó... Lupita, Susana, van a cantar y pues lo único que puedo decirles es, pues, música. Dijo Adel Ramones sin saber qué más decir. Susana muy seria dijo... Pues al lado se cumplen los dos sueños. Y después se dio la vuelta. Lupita D'Alessio inmediatamente comentó... Pero quiero el escenario solo, para mí. Por ese comentario catalogaron a la intérprete de No Pregunten Con Quién de ser muy arrogante. La reacción de Susana Zabaleta nos hizo esperar y respondió... Claro que sí, señor. Y se bajó del escenario.